... Hacienda va a lanzar una campaña de 500 auditorías electrónicas mensualmente. Toda la documentación de los contribuyentes ya la tiene desde que inició con la facturación electrónica. Así lo manifestó Jorge Miguel Hernández Hernández, tesorero de la Cámara Nacional de Comercio. Así es, de hecho, sí, tocando el tema, la semana pasada con los responsables de Hacienda, nos decían que van a lanzar cuando menos mensuales 500 auditorías electrónicas. Pues, mira, beneficios para Hacienda, pues que obviamente ya toda la documentación la tienen ellos. A la hora, desde que empezamos con la facturación electrónica y ahora con la contabilidad electrónica, pues ya ellos tienen absolutamente todos nuestros datos. No podemos ocultar, las personas, ahorita los negocios no pueden ocultar o declarar en ceros si están recibiendo ingresos, también por la vinculación que tienen ellos con los sistemas financieros, con los bancos, a la hora de conocer estos depósitos. Los beneficios para una persona como nosotros que tenemos un negocio, pues es que, digo, no vas a tener a la gente dentro de tu oficina revisándote. Vas a contar con los mismos medios de defensa para poder interponerlos al mismo tiempo para poder contestar, pero sí, al parecer sí, más de 500 auditorías electrónicas van a estar lanzadas a partir de... ¿Aplica a todos, a todos los contribuyentes? Sí, es correcto. Sí, que cualquier persona que obviamente que esté tributando ya, sean personas físicas, personas morales, que estén en régimen general, hasta en RIF van a ser sujetos de auditorías. El tesorero de la Canaco indicó que ahora ya estarán más fiscalizadas las personas que estén en cualquier régimen y para quien no cumpla, las sanciones van desde los 12 mil pesos en adelante, dependiendo de los ingresos. Quien no cumpla, estamos hablando de sanciones económicamente desde 12 mil pesos de multa hasta el multa, dependiendo de los ingresos. Es igual que como lo hacían anteriormente, cuando prenden un foco rojo en cuestión de que no estén incumpliendo, no estén pagando impuestos o estén tratando de no pagar esos impuestos, de evadir la situación fiscal, es cuando se prende ese foco rojo, obviamente va a ser mucho más fácil para ellos detectarlo y por medio del buzón tributario te van a estar avisando que vas a tener una auditoría electrónica. Obviamente es igual que cuando te llegan a notificarte, solamente que ahora vas a tener este tiempo para modificar tu contabilidad electrónica vía digital, ya no impresa. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.